Con la promoción de la auténtica y tradicional gastronomía mexicana declarada Patrimonio en Material de la Humanidad por la UNESCO en 2010, México celebra este año el 50 aniversario del inicio de sus relaciones diplomáticas con Australia. La Embajada Mexicana en Australia ha creado un portal de Internet para promover en el país oceánico sus restaurantes y distribuidores de sus productos alimenticios y bebidas, además de difundir información y recetas de cocina mexicana. Una cocina que según explica el agregado cultural de la Embajada del País en Australia, Santiago Balina, vive un momento de auge. La gastronomía mexicana está viviendo un gran momento en Australia, goza de bastante popularidad y creemos que es uno de los mejores medios, como te decía, para promover lo que México representa en nuestra cultura, en nuestros valores. Según Balina, el auge de la comida mexicana se debe en parte al incremento de los inmigrantes de ese país, Australia, que en 1996 rondaban el millar y 20 años después superan los 5.000. Y al aumento del turismo a México, que el año pasado recibió unos 80.000 australianos, unos 60.000 más que en 2005. Pero la mera gastronomía mexicana avanza en la conquista de los paladares en Australia y tanto en restaurantes populares como en los más exclusivos se encuentran desde tacos hasta moles, pasando por barbacuas, quesadillas, salsas de hitlacoche, chilaquiles o cochinita pibil, entre otras delicias.